Quiere que arranque la lucha, vamos a presentarlo primero a él Llega desde Rosario, lo anticipó el amigo príncipe y dijo Cuidado en verano, porque el verano le sienta bien Señoras y señores, llega directamente desde Rosario La Mosca La Mosca Vuelas y nada, succiona, exhala Lo quieren tocar Ahí está Mosca Haciéndole gestos al público El hombre que a partir de un defecto Convirtió en virtud su hit nervioso Ahí está, el Kimberco El abrazo pegajoso Mosca Nació en Rosario Metro 67 y 63 kilos Y en ataque favorito El abrazo pegajoso Estamos listos para recibir al gran campeón del pueblo Con la Belén al viento La guitarra en la espalda Su campera de cuero inigualable Y su motocicleta Llega directamente desde Villa Urquiza El Maradona de la lucha Señoras y señores, viene de perder en la ruestra ¿Pueden atención? ¿Podrá luchar? Me pregunto Aquí está Para todos ustedes Vicente Vicente Vino Vino Con la rodilla rota Pero con todo ese corazón Para seguir adelante Lo va a revisar el Dr. Kaplan Leo lo mira de cerca Me hace señas Parece que no Parece que está mal No lo veo bien Parece que está mal Vamos con la ficha Vamos a ver qué pasa Nacido en Villa Urquiza Metro 82 y 92 kilos El ataque favorito para Villoni Lo polonca de Apasón Muy bien, estoy preocupado Le cuento la dupla olímpica Unipríncipe El Dr. Kaplan Que se acerca a Villoni Realmente lo estamos observando de arriba Sigo aquí arriba Se puede ver, se puede ver, doctor Se puede ver de la cabeza de Villoni Que todavía hay No quiero nombrar la marca Pero todavía hay material para Para cicatrizar la herida Villoni quiere El doctor dice que no ¿Cómo, cómo, doctor? ¿No está para luchar? En condición No está en condiciones para luchar Vicente quiere, Vicente Pide disculpas al público Vicente acepta Acepta lo que dice el doctor Y se guarda para la semana que viene Entonces Vicente, te doy la mano Te agradezco que hayas entrado en razón Es muy peligroso Un corte en la cabeza Se puede abrir nuevamente Mientras Villoni se despide Desafiando a Mosca Próxima semana Podrá luchar Vicente Villoni Vamos en busca Ancho Rubén Pechere Del reemplazante La próxima semana lucha ¿Quién es el reemplazante, Ancho? Agradecemos la voluntad de Villoni Pero así no se puede Se retira Villoni Sí, Leo Montero Entonces ya tenemos el reemplazante Se va Vicente Se va Vicente Mientras vamos presentando al reemplazante Debut absoluto en este torneo de verano Estamos hablando de un hombre como Villoni Trabajador Un hombre de bien Que se la pasa 16 horas arriba de su taxi Trabajando Con ustedes Con ustedes el taxista Jorge Torres Torrecy Ahí está Torrecy Ahí está el taxista Ahí está Torrecy Ingresa Torrecy Claro que sí Ahí está el taxista Que retorna a este campeonato de 100% lucha en verano Y esta es su ficha Torrecy nació en Temperley Mide metro 88 Pesa 95 kilos Y el ataque favorito La bajada de bandera Centro del cuadrilátero Lo observamos a Cornadis La mosca hizo un vuelo excelente Ahí está Se toman ahora sí En greco romana Lo saca Torrecy Le impone físico y presiona el taxista de Temperley Va a imponer la potencia y el físico ¡Boo! ¡Vuela la mosca! Claro que sí Cuatro metros de altura Ahí está Se choca Contra el piso del cuadrilátero Torrecy Ahora lo quiere buscar La mosca va para atrás Le mete un corazón Cae, cae Torrecy Cae la mosca Y esto sigue Javín Pícaro Mosca Es un luchador de verano Y está en la estación de sacar puntos Se alimentó Lamiendo dulce de batata Y almíbar de dulce de zapacho Desnucadora va Y desnucadora viene Patea el pecho de Torrecy Atención Se va a subir a la tercera cuerda Vuelo hacia atrás Y lo tiene puesta de espalda Cuenta uno, dos Lo saca el taxista Ojo plasticidad y ataque de mosca Buen enfoque del rosarino No está bien Torrecy No está bien el taxista Alentado por la platea Sin embargo maneja mosca Duro abajo Duro los ganchos de mosca Lo tiene ahora Lo corta Torrecy Se los lleva a la esquina Ahora sí La mosca se acomoda Vuela desde arriba Sin embargo Torrecy lo agarra Lo toma Lo tiene en el pecho Atención Cambio y va Torrecy Demuestra señores Que puede manejar Al rosarino Ahora sí Qué otra maniobra Está preparando Atención Torrecy Se va a subir a la tercera Atención Mosca está mal Torrecy señores Está preparando un vuelo Increíble Terrible demolición del taxista No está bien mosca Lo va mirando Cornadis Juego de cuerda Va, va, va Lo carga Oh Otra maniobra No está bien el rosarino No está bien Sin embargo Pegajoso Siempre la batalla Lo tiene Torrecy Amaga Va Señores Un eslam con cuerpo Y todo Lo saca mosca Quiere aguantar el chico Hay diferencia de peso Hay diferencia de estatura Pero ya está acostumbrado El rosarino A lidiar con los más grandes Otro cambio y va Ahí está Un péndulo tremendo Pero la mosca se levanta antes La mosca es fuerte La mosca sobrevive Baboso Pegajoso Partinaz Este es mosca Que ahora domina Busca mis amigos La rotura de Cavicula Presión de tráquea Reacción increíble de mosca Reacción increíble del rosarino Torrecy fuera del ring Nadie puede creer Lo que está pasando Y el mismísimo Morán Atención a la maniobra Tremendo Mosca sale hacia atrás Increíble Acrobático Y atlético Mosca Está más Torrecy Le duele el hombro Le duele el hombro No puede más No puede más Torrecy Se está tomando el hombro Domina mosca La lucha Atención señores Lo tira y lo castiga No da más el taxista Mosca no señor No señor Mete un tacho arriba Del cuadrilátero Lo toma mosca Que va a hacer señor Y que está preparando Por favor Lo que hace Rosalina El reine es un chiquero Este reino de mosca Que va Cuidado Cuidado Tremendos golpes señores Mosca mis amigos Va buscando altura Va la primera Va la segunda Que maniobra rápida Mosca se mueve así Uno Dos Tres Con topo Y ganó la mosca Ganó mosca Ganó mosca No se puede levantar Ganó mosca Lucha tremenda Sube el médico Atender a Torrecy Ganó mosca señores Una lucha emocionante Una lucha rápida Una lucha ágil Como bien sabe hacerlo mosca Y nadie más que él No me tiembla el pulso En afirmarlo Ojo Luchador de verano Favorito mosca Con una definición Señor director Que ya mismo ponemos en escena Ahí están los dos Están dándose en el piso Y ahí está Ese es el vuelo de mosca Así se mueve el Rosalino Y así se lleva una lucha más Leo Montero Impactante Impactante el vuelo de mosca